Todos los días, de lunes a lunes, muchas horas diarias, con la edición, con los menos, para investigar, y las cosas van mejor. Están impuestos, nos hará un año muy positivo para ver aquí. Anunciamos un presupuesto 11% superior a este año, eso nos va a permitir atender mejor las actividades de los recursos humanos, y obviamente empezarán a haberse resultados muy concretos en materia de obras, de servicios de salud, de escuelas, que están en proceso. ¿Ese presupuesto algo estará destinado para la zona sur? Para todo el Estado. Pero hay alguna cantidad específica para todo el Estado. En el tema de la seguridad de los veracruzanos, considerando que le queda un año a su administración, y que a inicio dijo que en seis meses acabaría con la delincuencia en el Estado de Veracruz, ¿se ha fijado usted una nueva meta para cumplir con este ejercicio? ¿Ha tenido un plazo? La meta de cumplir con mi responsabilidad como lo hago hasta hoy, trabajando todo el tiempo, de lunes a lunes, todos los domingos yo dedico a trabajar en materia de seguridad, todos nosotros también, este domingo lo haremos en Jalapa, entreveremos patrullas, tenemos bicicletas, estamos con un problema de videovigilancia, lo que no voy a hacer es llegar a acuerdos con periódicos que piden dinero a cambio de publicar cosas positivas. Gobernador, gobernador, pero de ese incremento el presupuesto, ¿Abrón incrementa el presupuesto de la seguridad? Sí, claro. Lo recibe el municipio de Cañucan con dos secuestros y ayer una ejecución gobernador del Estado, y esa es la risa que le da el Estado de Veracruz. Bueno, aquí estamos, tratando de ver si es posible que pueda, en un otro lado, dedicarle a oficiar, a la prensa que vemos muy, muy interesante que suceda, evidentemente no le gusta el trato con la comunicación, no le gusta el trato con la prensa, el gobernador, y se acerca para tomar para la...